Ahora la pareja que viene, en su presentación pasada, pues el carisma le ayudó a superar un poquito la falta de coordinación. Sin embargo, algo pasó en el ensayo que podría ser más difícil las cosas para Melanie. Hijos, veamos. En mi presentación pasada me sentí muy contenta, muy feliz, porque creo que lo logramos muy bien. Me gustó mucho el desempeño que tuvo José en el escenario, porque se vio que ensayó mucho y pudimos hacer la coreografía muy bonita. Ay, de guayaba, ¿no tienes de mango? No me gusta. La verdad me siento muy cansado. Me están inyectando juventud. Juventud es lo que me están inyectando, pero no, trae un ritmo muy, muy, muy fuerte. Yo le dije, párale, párale. Le cuesta un poco de trabajo a Joss, o sea, más que nada a Joss, porque Melanie como que lleva la batuta, pero Joss de repente le cuesta un poquito de trabajo, pero siento que con mucho trabajo y constancia lo podemos lograr y podemos lograr un buen número. Sí, sí, hay cargadas, me arrastré en el piso y todo eso. Me dio un golpe cuando me arrastré en el piso, porque no me arrastré bien, pero eso lo voy a ir mejorando. Ok, estábamos platicando, Melanie y yo, sobre la caída y la neta es que ya cuando me dijo ella que sí le dolió, ya me empecé a sentir mal. Se llama fuerza de gravedad y si tú te dejas caer, caes a una velocidad de 9.81 metros por segundo. 5, 7, 7. ¿Me sentí culpable por la caída? No, no, para nada, para nada. O sea, ella es la responsable de la caída, yo soy el responsable de detenerla, yo la detuve, pero ella se dejó ir como costal. O sea, mira, si nos pasa esto en vivo, la verdad, qué pena sería. Melanie y Joss, Bailan Celebration de Cool Underground. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Aplausos! ¡No hubo maratón! ¡No hubo golpe! ¡No hubo! ¡No hubo! Lo hizo, lo hizo bien. Lo hizo muy bien, la verdad. Yo nada más les tengo que dar estos datitos para llevar, como dice mi Serge. Este hombre ensayó, este hombre lo está dando todo en Quiero Bailar. Saliendo del programa se va a Veracruz, porque sigue en la campaña apoyando a su hermano que está en Soy Famoso Sácame de Aquí. Terminando esa campaña en Veracruz, se va a venir de noche manejando, porque mañana tiene que venir a ensayar. Se reconoce ese esfuerzo, querido Joss, que estás haciendo para cumplir con todo y sobre todo para cumplir con el sueño de Melanie. Ah, no, no, la verdad, qué gusto. Me estoy divirtiendo demasiado y baila increíble, la verdad, la verdad. ¿Y tú, amigo, bailes increíble? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Se llama Quiero Bailar. De verdad que quiero bailar, chido. Melanie, ¿te gustó lo que presentaron? Me encantó, practicamos mucho y la verdad creo que se logró muy bien. Muy bien, vamos con la crítica del jurado, a ver si están intensos o no. Vamos contigo, Gary. Gary haciendo sus cuentas financieras. La verdad que estuvo mucho mejor que la vez pasada, definitivamente. Creo que el género disco es de mis favoritos y por ende también creo que podrían haber metido mucho más cargadas y las que estuvieron, estuvieron bastante sucias, la verdad. Hay que cuidar mucho más esos detalles. Entonces, Jos, yo sé que le estás echando muchas ganas, en serio, muchas, pero prácticamente toda la coreografía te vi contando. Entonces, hay que ponerle un poco más en eso porque también estás tan concentrado en las cuentas que no estás disfrutando el baile, no estás disfrutando el baile. Y eso entonces también afecta a lo que es Melanie. Hoy, Melanie, pues tú espectacular, la verdad, bailas muy, muy bien. Tienes muchísima energía, la manera de mover las caderas también con la música disco es muy buena. Y me hubiese gustado más transiciones también por ser música disco. Mucho más transiciones, pero la verdad que mucho mejor que la vez pasada. Mucho mejor. Bien, Gary. Vamos contigo, Charlie D. Ok, estuviste, Jos, Jos, ¿verdad? Estuviste fuera de tiempo, estabas contando todo el tiempo. Jos internacionalmente. Tus ojos te dilataban enormemente. Hay más dificultad en el baile, sí me queda claro, pero tienes que trabajar más, ¿sí? Pues bueno, Melanie, lo hiciste mejor. Tu cara ya cambió un poquito más, ya no parecía como la muñequita de aparador, ¿sabes? Así, ya había más acción y eso estuvo mejor. Sí les aplaudo y me da mucho gusto que hayan elevado el nivel, pero eso implica que necesitas, como dice Gary, es echarle ganas. ¿Qué es echarle ganas? ¿Qué significa eso? Es más detalle, más coordinación, más precisión, más definición, ¿sí? No nada más es correr por el escenario, ¿sale? Entonces, hay mucho que trabajar. Fran. Bueno, estuvieron muy descuadrados con los tiempos. Bueno, Jos, estuviste muy descuadrado con los tiempos, muy descoordinados en algunos pasos. El disco es un género divino que se baila mucho en pareja, con muchas cargadas. No vi pasos disco, no vi esas cargadas tampoco. La caída estuvo muy mal realizada a nivel técnico. Se vio como si fuera un costal de papas que se cayó. Me encanta que ella está cambiando su actitud. Hay una gran mejoría de la vez pasada a esta, Melanie. Y me gusta que, pese a todos, tienen mucha alegría. Esa alegría, llévenla a todos niveles. La flor rubio. Si se tratara de calificar energía, sonrisas, yo les pondría un 10 de inmediato. Ustedes dos son unos encantadores de serpientes. Pisan el escenario y todo mundo se pone a mirarlos porque hay una energía increíble. Pero la verdad es que estamos calificando otra cosa. Sí creo que hubo errores de coordinación. Jos, querido, tengo que ser exigente contigo porque somos de casa. Tienes que mejorar esos pasos de baile porque te quedas muy atrás de Melanie, que es la reina de fiebre de sábado por la noche. Sonríe como una verdadera princesa. Y yo creo que esa energía que traen en el escenario la tienen que traducir en precisión al bailar. Y falta mucho, mucho trabajo por hacer. Ahí está la crítica del jurado. Recuerden sus mensajes con el hashtag Ya Quiero Bailar. Capi, ¿eso quiere decir que a Melanie la cargó el payaso? Es correcto a mi lado, pero la cargó mal desafortunadamente. Vénganse para acá, Melanie y mi querido Alfonso Sayas. Vente para acá. Ahí está mi querido Alfonso Sayas. Ya la va a tirar otra vez, no puedo creerlo. Por favor. Mi querido Jos, ¿cómo te sientes con ese vestuario que llama mucho la atención? Mira nomás. O sea, siento que lo que faltó es estar como más abiertito. Así, mira, a lo mejor se hubiera conquistado más. Ahí está. A la gente de vestuario, es talla XL ya, Jos. Ya es talla XL, ya no es M. Por favor, y una cosa más. ¿Qué? No vuelvas a tirar a Melanie, perro. No la vuelvas a tirar. Agárrala bien. Aquí está Cintia. Un grito de Cintia. Ahí está. No te quieres meter con eso, por favor. Muy bien, vamos a escuchar la calificación de Gary. Hay que seguir trabajando. Jos, échale ganas porque Melanie está dando un gran trabajo. Por mí va a ser un seis. Seis, ¿qué opinas de tus seis? Está bien, está bien. Está bien, ¿no? Muy bien. Andan muy exigentes ahorita. Pues en esta ocasión va a ser un cinco. Un cinco. ¡Guau! Por más que le echaste ganas, Jos, que te pusiste ese pantalón que no te queda. O sea, ¿algún día has bailado con un pantalón que te ha... así? Está bien, está bien, mi Charlie. Ok. Fran, Merik. También les voy a dar un cinco. No puedo. Un cinco. ¿Crees que me dices un cinco? ¿Eh? Un cinco es suficiente para ti. Sí. Sí. Es de las mías. Eh, está bien. No que caiga. Mi flor. Coincido en la técnica. La verdad es que la calificación es baja, pero les doy un punto más por la energía. Seis. Ah, nombre. No, hombre, gracias. Eres una santa. Qué bárbara. Dios mío. Pues vamos a ver. Hagamos cálculos. Tienes 22. La vez pasada, ¿cuánto sacaron? ¿Se acuerdan? ¿Veinticinco? Veinticinco. Veinticinco. Veinticuatro por ahí. Sí. Oye, mi capi, pues yo me voy corriendo. Amigos, este día estamos en Tecolutla, Veracruz, para que toda la banda se acerque, porque vamos a estar en el tour, nada más y nada menos, de la caravana El Team Oscarín. Aquí nos acaba todavía el viernes gran final, ¿eh? Gran final. Muy bien. Ahí está. Qué bueno que tenías que decirlo. Era importante. Está raro los jueves. Dicen, es tan mejor que la vez pasada, dijeron todos los jueces, y los calificaron peor. No entiendo absolutamente nada, de verdad.